FIGURAS DE ACCIÓN 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 y muy bien amigos pues ya tenemos aquí ahí transformado iba a decir armado como pueden ver está muy sencillito esta figura está muy pequeño de hecho vamos a ver cuánto mide mide de largo 4.5 y de alto igual lo mismo hasta la cola de movilidad pues tiene doble patita no no es mucha la que tiene pero no está tan tan torpe como aquellos del escuadrón y el pikachu de hecho aquí tenemos para hacer la comparación una comparación súper rápida ya que son creo que de los dos más emblemáticos de los pokémones lo que es pikachu y y también aquí tenemos un escuadrón que más o menos debería de ser de ese tamaño o de esa escala bueno y digamos que le dimos una piedra roja una piedra de fuego ya los los fumadores de los que inventaron estos estas figuras pues ya nos dirá flareon uno de los bueno esto no sé qué tan favorito era de la raza pero si es uno de los de los tres primeros y pues la verdad está padre me recordó a war turtle que la cola llamaba mucho la atención tenía más más piezas en la cola que en el resto del cuerpo se ve bien la carilla las las orejas se mueven el copete se le ve muy bien esté bien 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 copetón vamos a ponerlo allá atrás el que sigue yoltión tipo electricidad a mí me gustó mucho creo que es el favorito en mi favorito de estos de estas evoluciones de iv la carilla creo que la tiene mejor que el flareon no sé por qué no tiene sonrisa que la cola y se le ve media curiosa pero bueno es plástico del suave y pues si parece que trae las las espigas o como se le llama el pelo de ese puntiagudo se ve muy bien está muy sencillo pero se ve muy bien este yoltión vamos a ponerlo allá atrás flareon yo flareon vaporion que es el tercero de los principales creo que este es de los que de estas figuras de las evoluciones de iv creo que es el que tiene más este pues no sé si más componentes pero si te tardaste un poquito más con este tardas un poquito más con este tiene más más partes las cuales se le ven muy bien las orejas se le ven muy bien como parece hay como una una sirena la cola y si tiene le echaron ganas con esta esta versión este no les he mencionado pero todos básicamente tienen las mismas patas ahí hacia atrás como un venadito y de adelante nada más un tubo lo cual está muy torpe creo que se ve menos torpe el de iv pero pues dan el gatazo se ven muy bien lifon creo que así se pronuncia que viene siendo de tipo leaf ya ven que era como látigo ya ni me acuerdo este o hoja este no como como se decía pero viene siendo tipo planta este yo no lo conocía ya desde hace tiempo que les perdí el rastro pero pues se ve bien este está medio curiosón este no me llama mucho la atención de que se ve muy corrupción pero pues otro y no nos hace daño bueno y el quinto que tenemos tipo hielo glasión pues no sé qué tan conveniente tener un tipo hielo ya que ya tenemos un tipo agua y pues ya ven que normalmente los tipo agua también manejan ataques de hielo pero bueno este es propiamente hielo vean tiene un diamante en la cola que se ve muy coquetón este pues trae su fleco acá bien noventero este si parece que es tipo femenino no sé cómo se manejan en los pokemones los que son machos y hembras bueno ya hicimos allá comodo otro tipo no sé creo que este es tipo normal no sé qué felinara o silvion acá como dicen esto yo no lo conocía desconocía totalmente este este pokemon también algo que no me agradó mucho este es que tiene ya muy largo el cuello para que le quedara bien el moñito pero pues un poquito más abajo no se vería nada mal se ve bonito creo que debe ser favorito de las mujeres este no sé si haya un tipo masculino de este tipo de evolución pero bueno está bonito es es buena este se agrega bien a la colección muy cuellón por cierto ispion este es tipo psíquico este también parece un gato ya ven que también los gatos los ponen medio psíquicos y guarda la misma forma del cuerpo que la mayoría este como les digo son diferentes los que traen otro tipo de de forma en el cuerpo y nada más aquí muy curiosamente le pusieron una doble cola porque pues yo creo para que no pareciera un gato sencillamente parece esos gatos de los todos grises bueno está muy sencillo este no tiene no tiene las las garritas como todos los demás es algo que me llamó la atención y por último tenemos a Umbreon que viene siendo tipo tipo Darks este es un también este parece gatito este como les digo ya ya ni sé qué onda con el Ip él parece un ciervo un Bambi ya cuando evolucionan pues ya van pareciendo bueno por ejemplo este yo les veía tipo digo como si fuera un cuerpo tipo de zorro o de coyote este el otro bueno pues ese sí parece sirena los otros parecen también Bambis venaditos y creo que estos tres últimos van pareciendo de gatos no sé por qué me da la apariencia de gatos creo que ya le varían ya cuando evolucionan así que entre venados y gatos si alguien me puede decir en qué se basa Ip pues estas son sus evoluciones y estas son las figuras ya les mencioné prácticamente el cuerpo es el mismo este lo que tiene aquí una jorobita ahí en la cola pues como los gatos yo creí que iban a ser parte de la panza pero no son de abdomen plano la parte de atrás que pues como les digo ver un mamífero cuadrupedón nada más y las cabezas pues prácticamente todas están iguales muy muy similares creo que el que tiene más detalle sería Vaporeon y uno que otro que tiene copetillo pero fuera de eso es lo mismo así que pues bueno son muy bonitas figuras a mí sí me agradaron bueno y algo así rápido comparaciones con otras figuras de otros tamaños aquí tenemos a Scyther que sí está muy alto a comparación de los otros pokémones hemos visto a War Turtle y aquí tenemos a Squirrel como ven este pues van llevando sus escalas entre ellos y la verdad que padre que bueno es algo que a los coleccionistas les gustan que las figuras y tengan este pues los detalles de las escalas todos los las evoluciones de Ips pues prácticamente miden lo mismo y bueno ahora sí pues para cerrar ya nuestro vídeo nuestro programa a qué conclusiones llegamos pues la verdad se ven bien siento que les faltó algo de escenarios pero si así estuvo caro imagínense ahora con con el escenario este o algunos poderes ya que es a lo que nos habían acostumbrado todos los otros los otros paquetes pero bueno fuera de eso por fin ya tenemos ahí con sus evoluciones completas y ahí sí se van agregando más tipos pues creo que le van a ir agregando más evoluciones pero por el momento yo me quedo con Ips y sus tres evoluciones principales que son de los de los favoritos este para todos los fanáticos pues yo todavía no me acostumbro a ver las nuevas evoluciones pero bueno muy bien amigos por el momento es todo espero que les haya agradado el vídeo no olviden dejar su like su comentario y checar los otros vídeos que tenemos de mega constructs y también de pokemon así que amigos por el momento es todo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima